¿Vas a jugar FIFA güey? Ah ya, hay que contratar el del año, porque no hay live No, güey, a ver, al rato, mañana lo contraten Ah ¿Cuánto cuesta usted? ¿100 dólares? Ajá Félix, ¿me sintonizas en el Facebook? ¿Me sintonizas en el Facebook, por favor? Eh, ¿no es el iPad? Ah, sí A ver ¡Puta madre! Sintonizado Sintonizado Eh, bajo el volumen, eh Ajá No 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 Y que onda Brian aguantame nunca había cerrado la biblia tan rápido eso es todo Brian la biblia estoy compartiendo el directo Emilio Yared dice que pex papu que onda saludo saludo papu de papu número uno como ustedes se la come gracias que? pero ya se bañó ayer que dice ahora? dice si eso sale en SDLG paso el paquete de Nadir dice Emir a ver pues de youtube dice rucolas dice hola que onda rucolas ayer nos vi en el cine esos todos rucolas pero quien eres como que nos viste en el cine rayos eso me preocupa rucolas es que alguien del del este como se llama? del youtube está comentando está haciéndose comentario quien sea rucolas ¿seguran tus amigos o que? donde dice? en los comentarios del youtube voy a compartir esto a ver de haber sido este Ruben o o Francisco es que me dijeron que ayer nos vieron en el cine ah ya oye me piqué con una aguja quemada los puntos negros y las ah no eso no se hace la quemé quien te dijo? no le hace no pues para que saliera es que le tenía puntos negros a ver ayúdenme a leer no pero eso no se acercan así quien te dijo es que no los puedo sacar los de la nariz porque le pusieron tres puntos porque me mordió un perro ah eso está criminal a ver aguanten termino de compartir ayúdenme a leer eso no tienes que haber hecho porque? en los puntos negros se exprimen es que los tenía la nariz no los podía exprimir ya tenía días intentando pues no me dijiste pero bueno te marcas en la cara con ni modo ayúdenme leyendo porfa cual fueron a ver dice Luis Zapata el rocola se la come la de la de coco ayer los vi en el cine dice Rubén Cordero ah pues te dije si dejé también en el rocola cuando vamos a la puta máquina esa no se el rocola se la come bueno ahorita iniciamos el directo estoy compartiendo en un par de grupos más ajá 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 a ver entonces que más, ya nomás comparto en un grupo más y ya iniciamos el directo, Félix me ayudas a leer porfa, ya me ayudas a leer ¿cuál fueron? a ver ah si la de Coco, dale chingados por pendejos, se los doy saludos de la casa de Talpita, dice el Temo ayer los vi en el cine, nos comenta Brian este, a ver ahorita iniciamos ya vamos a iniciar este, ya vamos a iniciar vamos a iniciar ahora si, pues ya iniciamos creo yo me faltaba una luna, Félix aquí me faltaba una luna solo juega el Mario, no, jugamos más juegos pero queremos terminar el Mario ¿por qué no juegas perro? ya conseguiste, ahí vamos ya vamos Francisco ¿cuál ya fuiste con la morra? ¿con la bumba? no ¿la fuiste con la bumba? no ¿la que suele? no ayer los vi en el putero dicen acá no mames ¿como supiste? ¿en cuál putero? ¿en el musicado o qué? si, pues pasamos por un musicado no vamos con pizza nos tocó ver la de Frozen no, Frozen no pusieron el, 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 este, el corto de Frozen no juegan y disfruten el mame ah, con esa ya, con esa ya fui feliz ¿con la niña esa de allá? si ya, 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 esa ya fui pues estoy haciendo es que estaba compartiendo Francisco que dices que no estoy haciendo nada pues estaba compartiendo ¿ya sacaste una narquiluna ahí? ¿una qué? una narquiluna ¿ya la sacaste o no? ya, yo pensé que es jeringa dije, ah no pues no, no, esa no la he sacado César Díaz dice ¿y no lo invitaron? ¿lo invitamos aquí en César Díaz? vámonos ¿quién chingado está jugando? el Félix ah, sí podemos irnos a ver, ya de última luna ¿qué hace falta? a ver, ayúdame con los comentarios ¿no? sí, por favor tú, tú eres el del mame vente para este lado ¿y duermo arriba? sí sí félix, vente para allá vente para allá ¿y tú para acá? ahí viene el kit ahí viene el kit sí, conéctalo ¿no me comienza? ¿se va a ir para dormir? no, porque va a ir para los dos ¿a qué jo WID? también es bueno ay, Félix juega con la cobijamos así! ¡es culero! ¡no un arrastro en la almohada ¿dónde está la navecita? acá está el sombrero ¿qué dicen los comentarios? ¡ah, puta! mándame un saludo a mi hijo ¿que dice? Gaustteo Francisco dice mi hijo Diego saludos al hijo Diego no alcanzo a leer viene desde mi lejos A mi hijo, digo, Gastelum Saludos Dice Ayer di el saludo con el culo para arriba Desde su cumpleaños no es el mismo ¿Quién dijo eso? Ryan Enrique, saludos pinche kiris Salúdame, feliz, Dios, kids y papu de papu Saludos Verga tú que otro es puta Verga de vaca ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Un pene de vaca es posible? Ya, tú ni sabes saber por qué ¡Ey! Pues yo no sé No, les he dicho no estén en la opción de la verga ¿Qué pasó? Dice Verga de vaca ¿Qué? Dice Francisco, ayer nos vi en el cine Le estaba echando dinero a una máquina Ah, sí, nos estapó Según yo iba a sacar un celular No mames, pues sí lo pudiste haber sacado Pero no traigas varo Saquen la tacha orgánica Ya llegué, hoy tengo un nudo para los millennials Ya llevan como 50 pesos de chavos a la maquinita esa Yo ocupé con 20 Ah, me dio 14 baros ahorita que me acuerdo ¿De qué? De lo de Rubén Acuérdate que pues para la... Esta madre, pues ya lo compré todo y... Ya le pagué con mi dinero Ah, bueno ¿Y qué me debes? Ajá Tenemos un problema, Houston Tengo uno de 500 y no tengo cambio Dale al play, si no te vas a pagar Ah, pues sí Eso lo puedes usar para el uniforme Dicen que cuesta con 50 pesos baros Ay, cabrón ¿Ya con descuento? Eh, no sé Oye, yo tengo una duda para los millennials Saludos todos menos al Billy La que te comer y te sale la caca ¿Qué? Saludos todos menos a Billy ¿Para cuándo Pokémon Ultra Sol? No mames, Pokémon Ultra Sol Primero disculpen la edad Para los juegos de Steam Me ocupo una PC chingona Dice Ricardo de F Pues depende de qué juego O sea, hay juegos que no ocupas una PC tan... Tan potente, pero... O sea, juegos chidos, chidos Obviamente vas a ocupar Vas a ocupar una PC buena Bueno, sí, a lo mejor tal vez Dice Chico, pues Chico Está viendo el video Hay alguien algún marketing ¡Jállate! Ah Dice Saluda a mi mujer Dile que deje de ver Game of Thrones Dice Francisco No, pues ¿Cómo que deje de ver Game of Thrones? Pues ya Pero sí Que los deje que son al directo Pero pues ya Game of Thrones ya pasó de... ¿De moda? Pues no pasó de moda Pero ya Ya no existe Debe de estar actualizado Se quedó muy chido Ya no lo he visto Dice... Compran un acabo para que lo cambie Dice En México hablando otro idioma Ya tiene muy poco de español Ja, ja, ja ¿Cómo se transmite desde... Uy ¿Qué? Busich ¿Con qué capturadora o cómo? Busich ¿Qué dice ahí para? Busich Ay cabrón Busich 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 Ah, pues ya dime Busich Busich Ah, compra un acabo para que lo limpies Dice Acabo de tener una erección Me voy a tapar el pene para que no me miren feo ¿Quién dijo eso o qué? ¿Tú? Yo digo ¿Me gustas? Me pueden saberlo, ¿verdad? No, no debemos saberlo Ah, bueno Como pueden ver El que tiene problemas de erección Soy Conan Todo el tiempo la tengo Ja, ja, ja Según ¿O es un video? No, no es un video ¿Cómo va a ser un video? ¿Quién dijo eso? El pinchi A ver, mira Para confirmar que no es un video Eh A ver Quédate Quédate atrás Atrás No Salte del Wario Digo, del pinchi Goomba ese Ya me salí Eh Para Brinca Agállate ¿Quién dijo? Eh No A ver No mata a esa madre Ya, ya, ya A ver Brinca y haz el pinchi sal El pinchi Con el que te sientas en esa abridura de ahí Me estás engañando, ¿verdad? No, pues hay algo Espérame, espérame Brinca con el que te sientas Puta madre Bueno, no me hagas caso Dice, bueno, papo Acabo de conseguir un video en estos momentos ¿Y Lilani? Ya, terminaron Y va a pasar Y pasó algo mejor ¿Qué? Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Ay Pues quiero ver jugando un nuevo juego de surf Porque si todo meca se va a tose o no, raza El kid no quiere patrocinar el canal Ah, pues es que Rubén empezó a decir que yo tenía canal Pero pues en la escuela Y no quiero que me estén molestando Va a ser famoso No, no, marame Pues no quiero que me estén molestando en la secundaria Vas a tener sexo Es mi único momento de tranquilidad de mi fama Sexo gratis Sexo gratis, ándale pues ¿Te ayudo, papá? ¿Cómo transmiten desde una consola? ¿Cómo la aplicación para los mensajes? Ah A ver, un tema video ya, Félix Y tú sigues Mira, transmitimos con una capturadora que se llama El Gato La aplicación de los mensajes a varias plataformas Hay una página que se llama Stream Así como de Streamiar Streamlabs De laboratorio Y desde ahí puedes configurarla Y pasar los mensajes O también está la otra que se llama Caquita Restream.io Y esa también te sirve para configurar Y mostrar los mensajes ¿Sabes que me dieron ganas de hacer por una broma telefónica? ¿A quién? No sé Espérate, de las que nos llaman Si yo nos llaman de la cárcel No, pero yo digo así Tienes de cuenta un número Por eso Pero no sé Imagínate Llamar a un lugar donde se contratan putas Y decir que tienes factiches muy extraños Como el de no sé No sé Yo sé que le voy a decir Le voy a decir Mira, quiero llevar a que mi hijo haga la primera comunión Porque creo que es homosexual Entonces Y así ya Y te van a preguntar ¿Cuántos años tiene su hijo? No sé Pues 12 Pero ya tiene problemas de erección Porque se le para y no sé por qué Le los comentarios Se le para y luego la tiene abuelita Abuelita Cállate A mi hermano le gusta chica ¿No sabían? ¿Qué? Dí que sí Feliz ¿Qué? La que trae tanga Tanga Este Rosita Que no No le gusta A ver Llega los comentarios No le ha dicho los comentarios Alex Dice No quiere ser famoso Dice Que le hablas al momento De tu teléfono Ay Estoy feliz A ver Deja eso Este güey está poniendo números A lo loco era Ah, sí Estás poniendo Así, eh Porque Luis, César Ah, estás copiando el número Por eso Mira esto, miren Soy fuego, Alex Miren Ah, no mames Miren 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 Que me saquen La puta muela Sí, está bien Sí, estoy ocupado Mita madre Franca Se van a enojar El kit De nada más Franca Feliz Ya, dale Dale Esa es la velocidad Del trueno Feliz ¿Qué? Dice Que dice Franca Dice Kevin B.J. Hola, hola Kevin César Adrián Díaz No sé No se le para Parecerá un calcetín Con canicas Saludos Kevin B.J. Bruso Villanueva Moco De Guajolote Saludos Comín César César Papa Te César César Quien A.J. TAN B.J. Quien A.J. porque luisa mora dice para la broma telefónica y pasa el número que dice con 77 77 pero qué le decimos es el área distancia para empezar si internacional tienes 50 pesos para marcar por minuto consejos consejos raúl de belleza pícate con una aguja y dice que ni que ni gabriel saludos y se te esgacho si no te vayas creo que hay también dice césar adrián bien jugado te faltaron puyas pero bien emir dice díganle que chinga su madre la américa ya está dice oscar rodrigo que onda papi que onda mi oscar que milagro que milagro que te unes después de bueno sabemos que le vas a la chivas pues después de pues de cómo van pues qué difícil es que los que le van a chivas habla de rubén no llamaba de broma con otros él que se eche a la pasta dentados punto sube para la marca y se dice conan hola aquí como estas buenas noches y esto una tortuva de tiracaca conan con todo respeto con todo respeto chingas a toda tu puta perra, puta perra, putísima perra, puta, puta, puta madre gracias traducción, traducción te amo, te amo te te olvides te te olvides de mencionar, puta cállate, cállate que mbj estaba preguntando por otra mención dice d river play es hijo de boca junior pues no sé que sean esas cosas pero bueno ya lo dije mira les puede ser una tortuga que me voy buenas noches papu, buenas noches felices conan aquí el mario de que trata pues nuevamente acaban de secuestrar a la princesa césar este y hay que irla a rescatar pero aquí la diferencia está en que con la gorra te metes dentro de los personajes como puedes ver entramos a la tortuga rusa ya contaron lo de la goma de sal si ruso no te metiste al directo vuelve a contar no pues para que esa historia salga tengo que estar pedo feliz si no no es graciosa es el Robert Maldonado ush que grosero no 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 comí nepe comió una nata de atún comiste de pene de atún que dejaron al kit ya llegó a ir a la salud de josé santiago ya se va anda anormonal a ver llenar mi agua no hay tan que que no 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 encuentran la a los comentarios para un ratito leo goma dice cuando va a transmitir recién y volvió que queremos este juego feliz que me hace el control porque se viste ahí no manches porque dónde estaba allá oye te dije que no te saliera porque saliste estamos avanzando manches a ver dónde está el lado no 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 sin table feliz por salirte de las de la escena a ver dónde está pues espérate no me dejas jugar me quedas el control y luego no encuentra la luna si te desesperas no manches a ver te encuentras que pues nada pues acusar con la estrella la luna de aquí ya que de tablet no no yo estoy la sal es mía no que bueno que de el control de chicas o por ejemplo que de morir fran a mí se me hace que los antigripales que se alquieren de las vacías es un mal cambio de sexo seguramente si alex alex ven ayúdenme en los comentarios no los que se enojó fue el feliz ¡Pizza con queso! 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 Que no encontramos la luna ¡Ay, güey! No sé, ¿y qué se tira puedes por la madrugada? Yo lo admito, lo hago, algún pedo, algún pedo, entiendes, entiendes, jajajaja, chistes que diré mi hermano ¿Dónde está el maricón de Félix para meterle a la verga bendito va? ¿Quién dijo eso? Alex, Alex de Lucha, Papu, el fruto cuerpo corazón Mi respuesta es que el Conan chinga su puta madre Yo no digo nada, saludos Conan No, pues se enojó Félix Se salió aquí y le dije, no te salgas si no me vedeció, no me vedece ¿Para qué se va, güey? ¿Para qué se va? Le dije, no te salgas, primero me quito el control No, no, yo juego, yo juego Y después se puso a jugar él Y le dije, no quiero jugar yo, no, no, yo, yo, yo Y luego se pone a jugar Y no encuentra las cosas y se agüita La luna A ver, esta madre va a estar por acá arriba Me voy a guardar la luna de ahí Eso que brilla no es luna no, ¿verdad? Ah, quiero que me quiten la pista. Bueno, ya no apagamos, no me hagamos. ¿Qué opinas? Casi casi, estoy seguro que la noticia va a decir lo que siempre te han dicho. de que te esperes a que se te a que se te tire sola pues ¿o qué? no puedo morir ni él no, muelle ¿y cómo te pones a la escuela? ¿en qué te importa? puto ¿qué te importa? no de tu incumbencia ¿qué? ¿policía o qué? aquí se ve que hay algo o sea, mi adulto ustedes lo vieron en el directo le dije, no te vayas de la cueva y se fue y lleva corriendo y mira, aquí estaba aquí estaba pero no es y eso que no le estaba echando carrera y nada, nomás de referencia nada, ya no quiero y fue, se fue ¿y te va a querer agarrar el iPod? no, es que necesito que haya alguien que lea y alguien que juegue pero que no se le dije, espérame ya lo iba a agarrar yo para ayudarlo y ahí está yo también te amo, cariño dice el Conan Conan, chingas a tu puta puta madre bueno, ahora dale un chancloso a Félix para que obedezca la pasilla era para el kit no para el Félix me hizo que me acordara del capítulo de los Simpsons cuando le dan la pasilla de al abuelo la equivocada que le empiezan a salir senos no mames y luego regresan y ya lo está invitando otro viejito de los de ahí del asilo dice como le va el kit de la chingada dice Francisco de la chingada o qué feliz ya no me habla se enojó se enoja que es el inchudo la verdad hoy no le pegué no le hice nada nomás le dije es que se fue le dije no, espérate pues déjame ni le pegué por empezar pues no pues ahora se agüito yo también te amo y cuando cuidado que tiene el kit luego se pasa lo dijo pinche Conan chingale tu puta madre tú estos pinches problemas de pito a la verga pinche pito todo aguado que hace tener puto no le creas eh vas gacho pinche Conan pinche Conan no me gusta que hay putas bromas y va ah pues yo también voy con mis pinches bromas puto Conan ni siquiera es broma es la verdad pinche Conan pito aguado puto pinche pito loco a la verga al Conan le gusta tragarse los mecos es Alex Galicia estoy de acuerdo con ese comentario a Conan le gusta el nepe pégale para que no se agüiten Félix también te extrañe amor dice Conan eso es todo hay amor es una relación codependiente ¿de qué es eso? si por ejemplo uno de los miembros de este tipo de parejas codependientes golpea a la otra por ejemplo la otra parte y la otra parte le gusta pues está ha hecho un masoquismo y así y así están pues dañándose mutuamente uno y el otro ¿dónde está el tío? anda viendo el tío el tío el tío el tío el tío ese pobre Conan son tragazables si me voy a un puto tragazables del Conan me pela la verga foto a la tarjeta a la tarjeta de memoria este como externa para que para que las músicas de spotify se vean para allá, spotify es la aplicación más pesada que tienes, no? ya no tengo nada de espacio cámara Frank, tu pones el salón, yo pongo los clubes para la boda del Giddy Connell ah que tonto, yo pongo el salón y el pone que? los pomos ay me pide llamada de broma, Kid Connell se debe tocar la guitarra pensando en voz si ese Connell es raro pero me cae bien pero no se porque el que no lo quiera puto mentiroso, cara de verga, tragazables ahi esta, que me costaba ver tengo ganas de hacer una broma telefónica ah si? a tu amigo? a los dos, a ver puedo agarrar el celular? el celular de quien? mio no te van a regañar ay si de por si, yo no voy a la escuela a hablar con el profesor de que dejen de hacer bromas hola soy colombiana pero de todas maneras que chinga su madre y Conan dice Valeria ah que chido que chida Vale, saludos Vale, no te habia visto no te habia visto en el directo ay baboso esta ya esta como Mario 1 ahi esta corrales puto corrales puto quien me apoya? eeeh todo kit ICT kit de letra ICT C que mi tío que me da las pastillas para la gripa maneras la colomera tiene fotos de tu panocha pelota quien puso eso, que groseros respeten a la Vale, no le digan nada chingado para la Giovanna te la paso ay a ver, apreta esa madre de atrás eso eso sabes que a lo mejor tengo que llegar con la lava ah si es cierto caigo ahí a lo mejor siempre es sucio no fue la Giovanna te decía te la paso Giovanna que? Giovanna pues ya me saco una cuenta de netflix de regalo de cumpleaños y ya no se volvió a meter de hecho triste pero cierto pero estuvo bien porque no se metiera a mendigar yo no digo nada de eso pero respeten a Vale no se meten mujeres a los directos y ustedes las corren por eso están vírgenes apoyo la noción del kit últimamente por culpa de mi muela floja tengo un sabor a sangre por culpa de eso si? si te doy una mordida sabes a sangre o que? ay mamá en la boca siento como sangre ah esta saliendo sangre si quieres ahorita que se acaba el directo te le pongo un hilito y a la antigua preguntan aquí el felix el felix se fue a la sala enojado y seguramente ya se durmió yo en el park aquí es cuando sale pecho el felix a que manera se respeta es cara y se agrada como el kid uuuh no se han llevado con la Vale están ahí esperando por la boca ah mira tiene que tapar las grietas como roda el mario? como rodaba? esta muriendo el kid pero ahi vamos a ahi vamos a osea estas bien kit? ahi uuuh esta falleciendo el kid en el directo que pedo no mames no puedo respirar bien que pedo y en vez de ayudarme se pone a saber Más y más de los comentarios se nos va la gente Como grabando aquí parece un pollo haciendo pío A ese hombre le llega rápido el directo A lo mejor es nuestro vecino Probablemente no, pero ahorita ya con el servicio de re-streaming Se va la señal a Estados Unidos Sale con ímpeda ya Que respira por la nariz, se le atropan al kidawodo pan de AT&T El castillo de Mario 64 Oye, ¿cómo la vas a sacar con un hilo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a amar así? La amarro y la empiezo a jalar ¿Lo puedo hacer rápido sin tanto dolor? ¿O puedo agarrar las pinzas de mecánico? No, 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 quiero que sea rápido Ah, no manches, Sira Ah, sí, es mi casa, puto ¿Quieres que sea rápido? Sí, ya sé ¿Es del 64, no? Parece Sí, es del 64 ¡La puta agua de ahí! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Ahora Может, lo que deja después el kid'on que se muero! Jajaja, pero Casa de Yoshi, pronto Yoshi Pega un brazo en la cara y sale el diente del kit Ay, era una estrella No mames, no es una energía luna eso, ¿no? No sé ni que sea, pero es una estrella Es una energía luna, pero como en el mario 64, como estrellas ¿Sabes que tienes que hacer? Félix, ven No, que se vaya Ya puedes agarrar tu tablet, Félix ¿Para rápido dónde acabaron? No, de descubrir un mundo, ven para acá ¿Ya conociste este mundo? Es el de 64, mira Ahí había un cuadro Un cuadro escondido, no se veía Y este... ¿Tan rápido lo han acabado? No lo acabamos Era un cuadro escondido que estaba ahí en el mundo de los chocolates Ahora, quiero... Ay, no mami, ese que va a tener que hacer Va a tener que lacer el gorro en el aire y brincar en él ¿Y si me quemó, Kira? Te mueres ¿Para tú? ¿Para tú como si estaba en el mundo normal desde atrás? ¿Cómo? Acabando tu juego Ah... Sí Aquí hay una estrella Ah... ¿Sabes cómo tenerla? Sí Dale Dale ¡Dale! Tienes que brincar en el gorro, creo A ver, hazle tú, Félix Ya llegó, Félix Vamos a abrirle la puerta del carro y cierrela Acá maravando me retiro hasta mañana, sueño con foros papu ¡Ánimo! Sueña con ellas ricolinas ¿Qué dijo eso? Oye pa? Y el ratón de los dientes va a venir, ¿eh? Ah, sí Deja historia la del ratón de los dientes Lo que pasa que Antes cuando se le caían los dientes a los niños como lloraban Pues les decía que iba a venir el ratón de los dientes, ¿eh? Exacto A dejarles 10 barros Pero luego se me olvidaba porque me ponía Me ponía a pistear ¡Ah! ¡Apagues el fuego! ¿Cómo le hiciste apagarlo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pues te dijo una luna! ¡Qué chido! ¡No manches! Es que... Esto sí es algo que... No, es este... ¿Cómo se llama? ¿Referencia? Sí, una referencia Pero no puedo llegar allá Acaba el juego ¡Cállate! ¡Ahí por el puto cuadro! No, mira, ¿qué dice? Por... ¡Ah, Yoshi! ¡Ah, Yoshi! En la casa de Yoshi, aquí decía Ah, bueno, aquí... Es de cuenta que yo tenía un gato que... Teníamos un gato que se llamaba Gogi Y pues... Había días que... Que no venía el ratón Según eso... Y yo tenía... Y yo bien emocionado Pues viendo la nueva Y que no había varo Fue así de... ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Tiene una pulga el gato? Sí... Arreglarlo Y es de cuenta que... Le pregunté... ¿Por qué no vino? Yo... Yo todo triste Y me dijo... No... Es que el Gogi me espantó al ratón Y yo andaba con el regañando al gato ¡Uy! ¡Malo! ¡No! ¡Por eso te lo entiendes! Ahí pasó, eh Se va a comer el ratón Y se va a morir Sí, pues, adiós No vuelvas Bueno, ya llegó Félix contento Porque le dio el iPod Porque le dio el iPod Ah, allá arriba hay otra runa a mirar Ah, su marrón estaba chido Todo mezcal XD Este... A ver... Es que hoy deteneron Dejaron a Félix de hacer un fósil Y... ¡Mío! ¡Ve! No quedó chido lo mío No importa, pero es más realismo Más realismo Que una pata se vea súper marcada Y otra no Ah, siente súper fresco el yeso Compramos yeso Porque dejaron de hacer fósiles Ya sabes que los maestros Dejan tarea Para los papás ¿Eda? Que pinche... Que chido de por... No me sirve De que es un mini dedito aquí, aquí Bueno, ¿dejo, pa? Eh... Ya se secó Pues fue... Dejaron tu mochila para que no te va a olvidar Se va a quebrar Aguanta, me puedo rascar con esto Bueno, te lo dejo, Ale Te lo hice en el mapa No, toma, toma, toma No, toma, toma No, toma, toma Eh, ¿qué haces? Mira, pa Era un invento revolucionario para el... Jajaja ¡Los cabillitos! Ay, dame Mames, aguanta, aguanta Aguanta, voy a dejar Haz lo que quieras Sigue leyendo los comentarios Sigue leyendo los comentarios Él le dice... No, dale un buen gusto Pero no, no le abrides ¿Lo quieres? Ay, guárdalo ya En tu mochila, Félix ¿Se rompe? Se va a romper ¿Ya metiste la receta también? Eh... No ¿Dónde dejaste la receta? Tengo... Dónde... No, no, no No, 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 no Ah, aquí está La... El gósel, ¿dónde? Buscate Es que también llevas el celular Eh... Llévate la mochila a la sala Y lo dejas encima de la sala No, no Me da un mensaje Déjalo, checo ¿Una pregunta, bro? Sí, en favor No, no, no cheques porque se sale directo yo estoy checando o que? ok, cae debajo de la silla vieja, ok? si dice Shai Cormack oye, veo una pregunta, supongo que te metes con others yo igual lo hago por dientes, pero aquí hay una pregunta ¿cuál es para poner los comentarios en tu transmisión? ¿le dices cómo lo haces? ay, te estoy diciendo que... dile después, te estoy diciendo que no te cheques los comentarios noOU qué? bueno, vamos por ahí yo diré ese muñeca ya te reza al directo, Alex? what? ya te rezas al directo? si yo estoy diciendo que estás esperando a caminos− te espera que estén en el streaming No hay comentarios ¿Qué es eso? Auxilio, auxilio Va, gracias amigo, dice Pon una manita Porque si no, luego el Facebook El Facebook no toma como que contesta el mensaje ¿Qué? Pon una manita para arriba En cuanto llegan los mensajes en el inbox de la página Tienes que ser tu último que contesta Porque si no, el Facebook te lo toma como que no contestas Si, disculpa por interrumpir el teléfono, no hay problema ¿Va a dar un stream de Crash? Y el Grand Theft Auto 5 Y es que me animo por 2 Con el Félix Y es que me animo por 3 Ah mira ya que hay Alejandro Ruiz Alejandro Ruiz Félix se anda enojado Se salió Se salió de la cueva Y yo si pude sacar la estrella Pero no, sarcasado, feo Como tenés a madre Uy, con un hilo que Lo amaras al diente Y lo vas a jalar así Si A ver, se enoja A ver, pícale a lanzar Y se agiten los al mismo tiempo ¿Qué hubo, eh? Yo volé en Australia, perro Koff 98 me da maño aquí King of Fighters ¿Y después de esa? ¿Ya sigue la última face o qué? ¿La última qué? ¿El último mundo cuánto me faltan? Entonces, ya Va a ser un chido Oye, pero ¿y la señora por qué aparece? Si ya le llevé los... Pues ya, sigue apareciendo No, 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 no se haga mucho Vamos, siempre con avanzar Ah, un reto Tiene el tiempo ¿Tiene el tiempo? ¿Cuatro? Sí Tic-toc, tic-toc, tic-toc Yo voy a ver el del Mario 3D Ay, ama con bigote de Mario hay un cañón si deja ir por las monedas a ver si a lo mejor agarro todos y me da una estrella no pero ahora con ese puedo agarrar el las monedas moradas que estan de este lado hay que te venden no se ah pero responde a la pregunta de 64 si tenemos 64 ah mira arriba hay mas monedas si 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 mi corazón esta bombando demasiado sangre hacia mi pene eso es lo que quiero decir lo resumo la direccion no baja de hace rato merengenas del ki estan pidiendo aquí el pack no mames ¿No puedes mover esa madre? No, que sana, que sana. ¡Adiós! . . No, no sé. esta chido esta parte que se vuelan los mons en 2D se me hace muy chévere el que tenemos en el sbox o en el de red collection donde esta la ardilla que sale bien peda al inicio top gear de la sns cuerdas saludo saludo en cuerda como le fue en el tokin ah si toco no se donde pero anunciaron en su grupo cuanda cuerda como te fue en el tokin ya se aguitó el kit porque no lo invitaste para el tokin hay un amigo fue a la convención y dijo que esta bien culera que no mas duró como 2 horas y como 2 horas que en la convención? el que no aguantó es que la chiquita ah no la chiquita es en diciembre no? los primeros de diciembre si la comitlán no perdon la concomi a decir para que se ven preparando chavos los de guadalajara pues si quieren ver al kit dando autógrafos este... selfies cantando ya se contento félix? ya se contento? ya se que su hijo lo va a hacer y que es mac dinero y ya el tío le dio permiso de que pueda ser cantante no es cierto que onda papu bien pero no se puede ver nada bueno si sigue reprobando la matea no le va a quedar mas que otra de que irse a cantar en los camiones que dice el cuerda? que onda papu bien pero no se puede ver nada estuvo aburrido no hubo casi gente pues mas chido y oye no han ido al cultural a tocar tu cuerda? me despido y ya mañana un dia largo y se va a leer esta chino animo vale tambien tu bien me va a hacer animo la colombiana no? si al fin ya la agarraste ah mas pasé tirado en directo ah mas pasé tirado en directo por comida no? tu perro esta bien aguarda wey como si esta haciendo una pedorra bien cabrona wey porque tu mamá la de comer lo que sea wey wey esta igual que tu hijo no mames wey come de la basura wey come cartones come cartones come cartones y come tambien este yeso wey esta comiendo yeso leyes acuerda cuando se comio el yeso el yeso de veras y el de ahorita? le echo el cemento creo no? no leyeso de ahorita wey no leyeso de ahorita wey cual yeso? compramos yeso porque le dejaron hacer un fosil wey que? le dejaron hacer un fosil de tarea wey y se lo comio se lo queria comer wey ah la otra vez se comio el cemento que esta ahi afuera? no pues ya valio acuérdate como estaba si y toda la pinche nariz parecia que se habia drogado huele a pedo por cierto ahorita eh no 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 wey 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 está muriendo el kit está muriendo como pinche polvo no mames es que hoy estaban en la escuela cuando se están construyendo había un putero de tierra pero no sé qué pasó que había un putero de humo pero no había pasado nada hay puro viento y pasé y respiró un putero de tierra no mames como raspado el polvo Fox Super Mario Odyssey quién es Fox pues bueno chavos ahora sí la vamos a parar porque ya el kit se está muriendo de sida adquirió sida de polvo en su escuela con muchas gracias a todos a Vale, a Cuerda a Giancarlo a Jason, David a Alejandro Ruiz también a Bregan Enrique Aragón y a todas las personas que se unieron en el directo muchísimas gracias ya mañana seguimos y bueno mañana va a ser de de jugar en línea entonces voy a poner qué juego quieren y ya si Fede no quiere jugar Mario Kart pues yo juego y si no pues agarro su cuenta y también juego Grand Theft Auto y a comprar carros y casas y a vender los otros carros con la cuenta del Zeny pues ya está muchas gracias pasen buenas noches a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver